Así como lo vieron amigos Bravos de Juárez puede dar Un bombazo a estas alturas Del torneo Y es que Pueden estar fichando A uno de los porteros, no se si mas cotizados Pero si, no tengo la menor duda que Uno de los top De esta liga MX Quédense hasta el final de este video Y les platicamos De quien se trata Un arquero importante De la liga MX Está muy cerca de ser fichado Por el cuadro de Bravos de Ciudad Juárez Equipo que está Condenadísimo A pagar de nueva cuenta Una multa importantísima Como ya la pagó Por quedar entre los últimos lugares De la tabla porcentual Gracias por sus likes, por sus comentarios, por participar Compartiendo, por suscribirse Y por activar las notificaciones, bienvenidos Esto es Puntó el Con Cerebro y seguimos hablando de la liga MX Alfredo Talavera Guardameta de los Pumas de la UNAM Experimentado Cancerbero ya Este hombre nacido en la barca Jalisco Canterano de las Chivas, por supuesto Que ha hecho una Gran carrera Sobre todo en esa curva ascendente Que ha tenido en los últimos años Un guardameta Que pesa Que pesa sin lugar a dudas Para sus equipos Que hace sentir el arco Que sin duda A sus 39, casi 40 años Es un Un guardameta que sin duda Marca diferencia ¿Cómo que Alfredo Talavera Puede estar cerca de llegar a Bravos De Juárez? A ver Estamos con texto rápido Talavera está cerca de finalizar Su contrato Con el conjunto de los Pumas Este importante arquero Bueno Ha generado mucha incertidumbre En el entorno Inmediato de su club Según el diario Record Lo que informa Es que Este emblemático Cancerbero No va a renovar Su contrato Con el club universidad Pese a que todavía Hay gestiones Pese a que todavía Hay negociaciones Y el interés Principalmente Por parte de Pumas De mantener A un portero De la trayectoria La calidad Y las condiciones Que tiene Alfredo Talavera Este ya dijo No No me interesa No hay acuerdo económico No se pueden poner De acuerdo A las dos partes Es el punto Más Importante De este De estas diferencias Con el que Hasta hoy Sigue siendo el capitán Del cuadro de los Pumas De tal manera Talavera No olvidemos Que llegó en el 2020 Al cuadro de De los Pumas Procedente de Toluca Ya no había Una buena relación Con la directiva De los Diablos Rojos Ha hecho un muy buen Trabajo Sin lugar a dudas Alfredo Talavera Con los Pumas ¿No? Y bueno En este punto La relación Dice la nota La relación contractual Del portero mexicano Con Pumas Vence en el verano Que está por llegar Por lo que Desde hace tiempo La renovación Era algo Que en las instalaciones Universitarias Se venía tratando E incluso Era una de las prioridades Del cuerpo técnico Encabezado por Andrés Lilini Talavera Es uno de los hombres Fundamentales En el esquema Del entrenador argentino Como en su momento Lo fueron Carlos González Hoy delantero Del cuadro De Tigres Que por cierto Es banca Juan Pablo Vigón También ya Con los Tigres Y el caso Y el caso de Eric Lira Quien se fue vendido Al cuadro De Cruz Azul Así pues El momento De Alfredo Talavera Este importante Guardameta Parece que Está llegando A su final Con el conjunto De los Pumas ¿Qué opinan amigos? Todavía tiene cuerda Para rato Alfredo Talavera Y en Bravo Se están demostrando Que dinero hay Porque parece que Decíamos Van a pagar multa Y todavía van Por un arquero importante Quien sabe Si vaya a seguir Ricardo Ferretti Después de las declaraciones Del pasado fin de semana Donde dice Que no tiene miedo A salir del club Pero Van avanzados En este punto Y quieren A Alfredo Talavera Cancerbero ya consolidado Con una trayectoria Importante En el fútbol mexicano Y parece que Ya hay acuerdo económico ¿Qué les parece? Déjenos sus comentarios Como siempre aquí abajo Un gusto estar con ustedes Aquí en Fútbol Con Cerebro Gracias por sus likes Por sus comentarios Por compartir Y por estar siempre pendiente De todo el contenido Que generamos Para todos ustedes Gracias por estar al pendiente De todos los videos Que tenemos aquí en Fútbol Con Cerebro Un abrazo para todos ¡Suscríbete!